Estás muy viejo. O sea, ponga a grabar. Bueno, chicos, pues buenos días. Viernes 17 de abril, último día de la semana. Vamos a trabajar, seguro que nos ponga la agenda. También les quiero informar un poco, pues como estamos expectantes de qué es lo que va a pasar con las clases, todo. ¿Vale? Os cuento cómo está la situación. Supongo que habéis oído por las noticias que ayer decían eso, de que algunos colegios sí podían seguir dando clase, que les tenían que autorizar. Fue Cortizo el que lo dijo, ¿no? Entonces, bueno, luego salió una lista, quizás algunos de vosotros habéis visto esa lista, que era una relación de unos 40 colegios, más o menos, que sí les iban a dejar continuar. Pero luego, por la tarde, desde el Ministerio de Educación, han dicho que esa lista es mentira, que no hay ninguna lista hecha todavía. Que el lunes darán una rueda de prensa, y a lo mejor en esa rueda de prensa indican la lista de colegios que sí pueden seguir. Entonces, estamos ahí esperando. No sabemos nada. Si la directora de una... Si no aparece, y si no aparece el Centro Educativo Integral Montessori. Te cuento, te cuento. La directora está esperando a ver si hay alguna noticia el fin de semana. Nos iría informando a padres, a estudiantes, a profesores, a todos. Pero, no obstante, ¿qué nos ha dicho? Que hagamos la agenda. Nosotros vamos a hacer la agenda normal, chicos, ¿vale? Yo la voy a poner, como me digo siempre todos los viernes por la tarde, a estar con la agenda, que me lleva cinco o seis horas hacerla. Yo la voy a hacer normal. Que en el caso de que la ministra el lunes ya diga seguro que no hay clases, que no nos permita dar clases, pues esa agenda no vale para nada. Entonces, la directora dice, bueno, hay que sugerir actividades a los alumnos por si acaso la ministra no nos deja dar clases. Entonces, yo os lo digo ya, está grabándose el vídeo para que todo el mundo que no está aquí lo vea. Pues la sugerencia que hay de español es mucha lectura. ¿Vale? Tenéis el libro de trimestre. Yo voy a seguir poniendo las actividades de Lectópolis. Porque la base de todo para aprender bien es lectura. Entonces, mi consejo, en caso de que no haya clases, sea que leamos mucho, chicos. Si queréis, me podéis pedir libros por PDF, que yo tengo bastantes libros que podéis leer. Vamos, yo confío que yo creo que sí, que vamos a poder dar clases lunes. Yo estoy seguro de que, casi seguro de que sí. ¿Vale? Confío en ello y que sigamos dando nuestras clases normales. Pero que sepáis cómo están las cosas, ¿vale? Va a haber una agenda oficial, que lo pondrá lo normal, lo que hay que trabajar. Pero que si no nos dejan trabajar, pues la agenda extraoficial es que leáis mucho. ¿Ok? ¿Vale? Yo creo que también, porque dijeron que iban a ver qué escuelas tenían como los requisitos de clases virtuales. Y yo creo que Montessori los tiene. Yo creo que sí. Yo confío en que sí. Pero tenemos que esperar a ver el lunes que nos dicen. A ver, voy a ir pasando la lista para apuntar, ¿vale? Gabriel Ábrego no está todavía, ¿no? Paula tampoco. Ana Patricia sí está. ¿Me contestáis los que os digo? Paisa no ha venido. Paisa no sabe. Yanmar no ha venido. Hola. Sofía tampoco ha venido. Sí, Sofía está. Sí, Sofía está. Anda, sí. Perdona, Sofía. Bueno, profe. Profe. ¿Yanmar Champertier? No, no. ¿Y estoy aquí? Sí está. Hola, Yanmar, Jolín. Pues ha autorizado y se me olvida quién ha autorizado la entrada. Cristian, si está. Juan Pablo Guerrero, si está. Hola, Juan Pablo, que no ha dicho nada. Hola, profe. Edwin sí que está también. Hola. Gemis también está, ¿verdad? No. ¿No está Gemis? Sí, sí. ¿Sí está o no está? Sí, sí está. Sí está. Sí está Gemis. Hola, Gemis, bonita. Gemis, háblame. Hola. A ver, Andrea Peñate no está, ¿no? Tai sí está. Sí, profe. Berta sí está. Dalía no está. Gabriel sí está. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, saludos. No está, sí está, sí estaba. Sí está. Juliana, hola. ¿Cómo estás, Juliana? ¿Profesor? Sí, ya te he oído, Gabriel. Ya te he oído. Hola, Juliana. ¿Qué estará de dormidita? ¿Estás dormida o qué? Bastante. Bastante. Y Josué no está tan poco. Pongo atención. Bueno, pues la gente... Decidí cosas horribles como tipos de, yo no sé, 30 años jugando con juguetes. Venga, a ver, la agenda de... Luego tendremos religión, pero en español, a ver que encuentre la agenda. Oh, my God. Es lindo. Ahí la tenemos. Venga, escuchamos, chicos. Ahora... Hoy no voy a mirar la agenda. Hoy no tenemos clase. Clase. O sea, hoy tenemos lectura de corregir lo que tengamos pendiente, pero creo que ya corregimos todo ayer. Me parece que estamos al día. Entonces, hoy la clase es de biblioteca. Os dejaba la clase para leer el libro del Principito, para que te lo dedicáis a leer. O sea, vamos a dedicar cinco minutitos si tenéis que hacerme alguna pregunta, algún comentario y os dejo el tiempo de clase para leer. A ver, os lo cuento. Muy buena pregunta. A ver, tenéis que ir a Santillana. En Santillana vais a encontrar una actividad que pone lectura de libro de trimestre, algo así es. ¿Vale? Lectura. A ver, voy a ir abriendo. Si me deja, a ver si... Dejo de compartir el libro, ¿vale? Que el libro no lo necesitamos. Voy a abrir Santillana. Están trabajando en el trabajo del Principito. Nalia, me he ido presente. Hola, Nalia, ¿cómo estás? Bien. Pero ahora te cuento todo, Berta, la pregunta. Voy a intentar a ver si me deja abrir Santillana. A ver. Vosotros no sale la pantalla que estoy abriendo yo, Santillana, ¿no? El navegador no sale. No, no sale, profe, no sale. Vale, ahora lo compartiremos. Entonces, mire, para que se comparta así todo, si le quiere dar a quien se comparta todo, tienes que darle a compartir y a pantalla, no a una página en concreto. Vale, pero no te preocupes, yo ahora comparto esto, estoy abriéndolo. Yo está larga la lectura. Pues ahora voy a ver cuántas páginas tiene. Como que en la página son como 200, ahora sí, 300, por ahí. ¡Oh! Yo tengo el libro. Tú tienes el libro. Mirad, ahora sí veis la pantalla, ¿no? De Santillana. 111 páginas. Lo estáis viendo, me voy a mis clases, ¿vale? Yo tengo que ir a las que doy, estoy el séptimo, vosotros estáis español, me voy a actividades. Estáis viendo todo esto, ¿no? ¿Os sale? Sí. Bueno, pues busco las lecturas, tiene que haber una, ¿se llama? Veis, aquí está, lectura del primer trimestre, principito. Abro esa lectura y, bueno, os dice, os habla un poco de lo que es la lectura, que tenéis que mandar el trabajo, toda la historia. Y la presentación del trabajo es el viernes 15 de mayo. Si nos vamos abajo a los recursos, tenéis, el primero es el propio libro. Lo abrís, es un PDF, ¿vale? Luego, la siguiente que veis aquí, ficha general de un libro. Esta es la que nos importa, porque de adecuación en vuestra clase no hay nadie. Entonces, la otra no nos vale para nada. Es Peñates. No, no, pero Peñates está haciendo todo el trabajo normal. Conmigo no está haciendo adecuación. Este año está trabajando estupendamente bien. ¿Vale? Entonces, aquí está el ficha general de un libro, la que tendríamos que abrir, que ahora la voy a abrir. Y esta última de aquí abajo, la de adecuación no nos vale a nadie para nada. Esta última es más o menos lo mismo que pone aquí arriba, ¿vale? Que dice la fecha de presentación, que tenéis que enviar el trabajo, todo eso. Entonces, la que más nos importa es la ficha general de un libro. La voy a abrir, ¿vale? Y nos va a presentar, es un PDF. A ver si nos abre. Nos presenta un cuadro que dice qué es lo que tenemos que hacer. A ver, vosotros no tenéis que hacer un cuadro, ¿eh? Esto nada más es una orientación, una explicación de lo que hay que hacer. Vosotros vais a hacer un trabajo normal, que os ocupará cinco, seis, siete páginas. No sé cuánto os ocupará. Ya depende de lo que cada uno escriba. Entonces, cuando habéis leído el libro, os ponéis a hacer un trabajo con su portada. También se pone índice. Chicos, es muy importante poner el índice. Ponéis, ¿sabéis cómo es un índice? Pues empezáis. Biografía de autor, página uno. Tema, página dos. Sabéis hacer todos un índice, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues hay que tratar todos estos puntos. Tenéis que hablar de todos estos puntos. Bueno, se pone el título de la portada impulsiva. Dime. El año pasado también hicimos una cosa así, con una novela. Bueno, esta ficha, ya os digo, es mi ficha de libros, que es el trabajo. Es un guión, no es una ficha. Es un guión de cómo tenéis que hacer. Hacéis una biografía del autor, ¿vale? Evidentemente, esto es un copia-pega de internet. Buscáis información sobre Antonio Seindesupery, con una imagen, algo, y lo ponéis en la biografía. Es importante que en los trabajos metáis imágenes, sobre todo en el libro este de principios vais a encontrar un montón de imágenes, ¿vale? Entonces, las vais añadiendo por el trabajo que quede bonito, muy bien presentado. Luego, después de la biografía del autor, tenéis que hacer el tema. El tema es una otra pregunta que ponéis de título tema, y en una, dos, tres líneas, como mucho, tenéis que decir de qué trata el libro, ¿vale? En una o dos líneas, no hace falta más. Luego pasáis a otra pregunta que ponéis personajes principales, y ahí tenéis que hablar de cada personaje principal y escribir una, dos, tres líneas de cada uno explicando cómo es ese personaje, ¿vale? Primero se hace con los principales y luego con los secundarios. Siempre hay que hablar un poquito de ellos, no vale con poner solo el nombre, sino decís el principito y decís un niño que se pierde o está en un mundo diferente, cada uno como lo quiera explicar, pero hay que decir características de cada personaje. Luego ya, la pregunta más larga sería esto, el resumen, chicos. Mirad, el resumen tiene que ser, por lo menos como mínimo, de una página, ¿vale? Porque yo me he enfadado muchas veces otros años con otros estudiantes que cogen, me hacen un resumen de un libro entero en tres líneas. Eso no es un resumen. Si yo te doy en una actividad de español, te digo, haz un resumen de un párrafo, de dos párrafos, pues claro que ocupan dos líneas, pero un libro entero no puede ocupar un resumen de dos líneas ni tres. Como mínimo un resumen de una página, hablando todo lo del libro más detallado, ¿vale? Luego, esta quizás es la pregunta un poco más extraña que os va a resaltar, la de momentos clave del argumento, ¿por qué? Porque tenéis que buscar momentos importantes del libro. A cada uno le parecerán diferentes momentos, pero vosotros ponéis un, dice, primero, segundo, tercero, por lo menos que haya tres momentos importantes. A lo mejor alguien encuentra cinco momentos importantes. Eso ya es según cada persona lea el libro. Entonces, ¿qué es lo que os ha resultado que es muy importante en el libro? Por lo menos, al menos tres de ellos. ¿Qué hacéis? Momento clave importante uno y contáis un pequeño resumen de eso. Eso son tres, cuatro líneas de cada momento clave, no hacen falta más. Del segundo, del tercero igual, del cuarto, del quinto, los momentos claves que cada uno considere. ¿Ok? Luego la siguiente pregunta dice, descripción del ambiente, de espacio, el tiempo. Pues bueno, ahí en unas pocas líneas un parrafito, que a lo mejor pueda tener cuatro, cinco, seis líneas, no hace falta más. Pues decís dónde ocurre la obra, en qué momento, cómo es el lugar. Si queréis, habláis un poco de la psicología de los personajes, qué os parece. Y lo que se os ocurra que tiene que ver con eso, con el ambiente, con el espacio, con el momento. ¿Os acordáis que hemos estado hablando de esto de la narración y hemos hablado de personajes, espacio, tiempo, todo eso? Pues ahí es en esa pregunta donde tendría que ser. Pues un parrafito, no sé, para tener cinco, ocho, siete, diez líneas, tampoco tiene que ser muy grande. ¿Vale? Luego, otra pregunta, que esta sí que es muy fácil, género literario. Tenéis que decir en qué género y subgénero pertenece. Entonces, leéis vosotros el libro y diréis, pues es narrativo, el género es narrativo y es un cuento, es una novela. A ver cómo lo entendéis cada uno. Yo lo entendería como un cuento, pero cada uno como lo entienda. ¿Vale? Eso es muy sencillo. Luego, el desenlace es escribir el final con vuestras propias palabras. Es un pequeño resumen que se puede hacer en ocho o diez líneas y escribís, decís, como el resumen del final, cómo acaba el libro. ¿Vale? Y a la última pregunta de todas es una opinión. Tenéis que exponer explicando por qué os parece bonito el libro, por qué os parece es un rollo. Y en tres, cuatro o cinco líneas justificáis por qué os ha gustado o no os ha gustado el libro. Vale, vuelvo a repetir. No es una ficha. Andrea, ¿estás por ahí? ¿Andrea? Sí, profe, sí, profe. Mira, Andrea, yo creo que tú puedes trabajar bien el libro, ¿vale? Es un libro entretenido, El Principito. ¿Lo estás leyendo ya, Andrea? ¿O todavía no? ¿Lo de Principito? Sí. Eso estoy. Bueno, hay que hacer un trabajo. No es una ficha, Andrea. Lo he explicado en este vídeo. Como tú te has incorporado más tarde, luego escuchas bien el vídeo. Pero es un trabajo que hay que tocar todos estos puntos, ¿vale? Un trabajo que a lo mejor os ocupa cuatro, cinco, seis páginas. No sé, ya dependiendo de la creatividad y la imaginación de cada uno. Lo hacéis con su índice, ponéis imágenes que sacáis de internet. O sea, un trabajo bien bonito, hecho en Word. Los títulos los ponéis en otro color. O sea, que quede muy bonito el trabajo, ¿vale? Ya es un trabajo de universitarios, chicos, porque estamos en la premedia, ¿eh? Ya no es un trabajo de primaria. Me vais a hacer un análisis literario del libro. ¿Para cuándo tenemos que tener hecho esto? Para el 15 de mayo, chicos. Pues empezad a leer el libro. No lo dejéis para el final porque si no nos va a dar tiempo. Fijaos que es 17 de abril. Nos falta un mes menos dos días. Hay que hacer el libro y el trabajo para esa fecha. ¿Lo entendemos todos? Sí. Sí. Luego, tranquilamente, el fin de semana, cuando empecéis a hacer el trabajo, os veis este vídeo y escucháis todo lo que he explicado sobre cada uno de los puntos. Pero vuelvo a repetirlo. Es un trabajo. No vale hacer una ficha. ¿Por qué estoy repitiendo esto, chicos? Porque siempre ocurre, el año pasado, el anterior, los estudiantes del séptimo, claro, vienen de primaria, están acostumbrados a hacer pequeños trabajos de los libros de lectura y me hacen una ficha como esta. Y no vale. En premedia no vale. Esto es un guión de lo que hay que hacer. No es la ficha. La ficha no existe. Es un gran trabajo. ¿Ok? Sí. Ok. 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 Pues ya os digo. Aquí es donde tenéis la ficha, dentro de la actividad de Santillana. Vuelvo a la actividad, que la veis aquí. Y si pulsáis aquí, os sale el PDF del libro. ¿Veis? Se ha descargado. O lo guardáis en el escritorio vosotros, como es un PDF, y os leéis. Tiene, pues no sé cuántas páginas, 111. Pone aquí. Pero ya veis, os va a gustar. Yo estoy seguro que este libro os va a gustar. ¿Vale? La letra está bien. Es letra grande. Tiene imágenes, como veis. O sea, es... Es un libro que en dos o tres tardes os lo habéis leído, seguro. No se tarda más en leer. ¿Vale? ¿Veis? Podéis sacar imágenes, copiar dibujos. Ya os digo, en Internet va a haber muchísimos dibujos sobre el Principito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿De cuántos párrafos podemos hacer el resumen? Ya os digo, como mínimo el resumen tiene que ser una página. Si queréis pasar dos páginas o tres, ya depende de la creatividad de cada uno. Pero como mínimo... Yo soy malísima cuando dicen, justifica tu respuesta. ¿Mayo es el próximo mes? O resúmenes. O de dos... A mí me corta muy bien. Derta, espera. Espera, ahora hablas tú. Vamos a dejar hablar a Gabriel, que está esperando antes. Dime, Gabriel. Profesor, mayo es el próximo... La próxima semana. ¿Qué? ¿La próxima semana del qué me has dicho? ¿Que mayo? No, hombre. Si estamos a 17 de abril. Todavía nos faltan dos semanas de abril. Campeón, ¿no? ¿Y 17? Ah, no, falta poco tiempo. Falta poco tiempo para mayo. Ya, por eso. Pero hay que empezar a leer el libro. Esto lo tenéis puesto ya desde el primer día del curso. Estaba puesta la actividad. Yo ya os hablé de ella el primer día. O sea, ahora mismo nos queda eso, 28 días. Ya os digo, el libro este se lee en dos, tres días. Como mucho, es un libro muy sencillito. Y empezáis a hacer el trabajo poco a poco, para no dejarlo para el último día. ¿Vale? Lo vais haciendo poco a poco. Señorita Berta, ¿querías hablar? Dime. A mí lo de resumen y justifica tu respuesta me va muy mal. Esas cosas... No te preocupes. Vamos a practicar. Estamos en español, en premedia y vamos a practicar. Si la mejor forma siempre de aprender las cosas, Berta, es practicando. No basta con que un profesor así gordo y feo como yo te diga las cosas. Si no, tú te tienes que poner a practicar. Cuando nos toca actividades de resumen, de justificar, pues tú tienes que hacer el esfuerzo. Y con la práctica vas a conseguir hacerlo muy bien. Tú eres muy hábil y se te da muy bien hablar. Cuando igual que se te da bien hablar, se te va a dar muy bien. Eso que hablas, pues escribirlo. Porque yo te digo, vamos a empezar a hablar sobre el libro el día que te lo hubieras leído, dentro de dos, tres, cuatro o cinco días. Y seguro que te ibas a hablar un montón de cosas sobre el libro y vas a opinar. Eso mismo que ibas a hablar, lo escribes. Seguro que se te va a dar. Yo me lo escribí. Bueno, venga. Pues perfecto. Venga, ¿alguna pregunta más, chicos? No. Si no hay preguntas, pues ya veis. Os dejo el tiempo de clase, os descargáis el libro. Os aconsejo que lo descarguéis el PDF, lo dejéis ahí en el escritorio. Y así lo leéis. Dime. Ok. Y si hacemos como un conversatorio. ¿De qué? ¿Del libro? Sí. Sí, pero... A ver, eso el 15 de mayo lo podemos hacer, cuando toque la fecha. Yo os tengo que dar tiempos, semanas, para hacer el trabajo y todo. Después sí hacemos un conversatorio, no hay ningún problema. Pero el trabajo hay que hacerlo, Edwin. Porque, ¿sabéis, chicos? Este es un examen de trimestre, ¿eh? ¿Sabéis que en la columna de SIGEDU está puesto en trimestrales? Siempre hay dos columnas. Una es para el examen que hacemos en trimestre y otra es el trabajo del libro. Es un examen trimestral. Es muy importante. O sea, profe, que el trabajo del principito es como que una nota más clara del trimestre. O sea, que... Una nota de examen trimestral de la columna de SIGEDU es lo más importante. Ok. Ok. Entonces, básicamente, hacemos todos un Word con todos los puntos que ponía ahí. Si haces un Word siguiendo todos los puntos, como si fuera un trabajo. Ponéis abajo... Es importante poner la página en cada... Siempre es la paginación que llamamos los profes, que esté puesto página uno, página dos, su índice al principio. O sea, un trabajo universitario que vosotros vais a ser capaces de hacerlo muy bien. Porque ya estamos en séptimo. Primaria fue muy bonito, pero ahí se quedó, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún problema de saber que está ya en premedia y que tiene que trabajar? Como ya lo que sois, niños y niñas grandes. Bueno, ya niños, no. Jóvenes y jóvenes grandes. Vale, vamos a decir jóvenes, aunque no asista a esa palabra. Vamos a decir jóvenes y jóvenes grandes. ¿Ok o no? ¿O alguien se considera todavía pequeño ahí? Yo. Por Dios. ¿Quién es yo? ¿Quién dice yo? Que me lo como con papitas. Eso es, como ha dicho Edwin. Ay, no. ¡Tai! Me considero pequeña aún. ¿Te asustas? ¿Te asustas? ¿Con este trabajo o no, Tai? ¿Te asustas? Me asusta. Mentira. Escuchando como tal se me hizo más difícil el glosario. Y juntos, que da gusto. Bueno, el glosario es para la semana que viene. Eso es otra cosa diferente. Yo estoy hablando de un trabajo para el 15 de mayo. ¿Vale? Igual yo lo entiendo. Juan Pablo, tú que eres nuevo. ¿Te asusta o no te asusta? No me asusta. Juan Pablo. No me asusta. ¿Sí te asusta? Pero seguro que puedes. ¿A que lo vas a intentar hacer bien? ¿Sí o no? Sí. Vale. ¿Y Cristian, que también es nuevo, se asusta o no se asusta? No. No. Ah, vale. ¿Hay alguien de los veteranos ya del cole que se asuste alguno? Ah, Nalia es nueva también. No, no, nunca. ¿Nalia se asusta o no se asusta? Nalia. ¿No te asusta? Vale. Bueno, chicos, yo mi consejo es eso. Empezad a leerlo desde ya. No lo dejéis porque es el error que se comete. Pasa muchas veces con muchos estudiantes del séptimo, octavo, noveno. La última semana, el lunes empiezan a leer el libro, el trabajo. Tienen que mandarlo el miércoles o el jueves. Y ni disfrutan leyendo el libro, ni hacen bien el trabajo. Entonces, un libro se lee con tiempo para que se disfrute y luego se hace el trabajo siguiendo el guión. ¿Vale? Si no tenéis ninguna... Si no tenéis... Ah, Berta, levanta la mano. Berta, dime. Berta, bajo la mano, habla. Berta. ¿No quiere hablar? Berta, ¿te has ido? Se ha ido. ¿Alguien más se ha levantado la mano? Yo estoy levantando la mano. Venga, Edwin, habla. ¿No tienes nada que decir, Edwin? Que sí, tengo miedo con la cosa esta. ¿Qué será? Que no tengas miedo, que tú eres grande. ¿Ya más no tienes miedo? ¿A que no, ya más? No. Sí, para el servicio es fácil. Andrea, ¿te parece muy difícil el trabajo? Un poco. Un poco, pero yo quiero decir, yo no sé. Pero a qué lo vas a intentar para que salga muy bien, ¿a que sí? Sí, no me parece muy difícil. Ya sabéis, ya verás cómo os parece muy fácil. Cualquier pregunta que tengáis que hacer, me la preguntáis en cualquier momento, ¿vale? ¿Eh? Ok. Ok. Nada más, si nadie tiene nada que preguntar, corto la grabación. Os podéis ya descargar el libro y podéis empezar a leerlo, el tiempo que queda de clase. ¿Vale? Vale. Venga, campeones, cualquier cosa nos va a ir. El fin de semana vamos a esperar qué tipo de noticias hay. Yo voy a poner la agenda normal y a ver el lunes qué ocurre, qué dice la ministra. Si seguimos dando clases o qué, hay que esperar al lunes. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando normal. ¿Vale? Venga, un abrazo a todos, chicos. ¡Hombre! ¡Chao! Que vaya todo muy bien el fin de semana. Cualquier pregunta, bueno, luego nos vemos en religión, ¿no? Nos toca religión luego. Sí. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahora! Luego nos vemos. ¡Chao, chicos! ¡Hasta la próxima!